Bueno, una vez que tenemos ya plantada nuestras partes posteriores, pues vamos a hacer un embolsado, ¿ok? Vamos a juntar el delantero con la espalda, pero esta vez vamos a hacer un embolsado. Voy a tratar de enseñar un embolsado fácil, súper fácil, ¿ok? Uno de los más fáciles que existen porque se puede embolsar de muchas maneras. Este embolsado lo vamos a hacer de esta forma, miren. Vamos a mantener nuestra pieza, la parte posterior, de frente con la tela de frente, ahí se puede decir frente de tela. Y luego el delantero también frente con frente, ¿ok? Vamos a unir primero una sola pieza. Recuerden, tenemos dos piezas, una arriba y otra abajo, ¿ok? Entonces lo que vamos a tratar es de meter esta pieza internamente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicas? Vamos a unir los hombros normales, pero lo vamos a hacer primero con una sola pieza. Con la pieza de arriba, ¿ok? Ahí. En la primera costura no la vamos a hacer tan ancha, vamos a hacerla casi casi que al ancho del pie. Vamos a trabajar sobre ese borde. Luego, unimos la otra también de la misma manera. Acá. Unimos los hombros, igual, recuerden, con una sola pieza. Miren, el molde está perfecto, no sobra para nada. Unimos los hombros, vamos a hacer el embolsado. Presten mucha atención cómo hacer el embolsado. Como les dije anteriormente, existen varias formas de hacer un embolsado. Vamos a recordar cómo hemos unido. Miren, la unión de hombros fue de tal manera, frente con frente, encontrados. Como muchas personas dicen, frente con frente, besado, ¿ok? Miren, una vez que hemos unido los hombros, solo vamos a hacer este truquito, miren. Si podemos ver la unión de hombro del escote, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Miren, esta parte, la pieza de acá, lo único que voy a hacer es montarla sobre la parte que hemos cosido. Voy a hacer esto, darle un giro acá, ¿ok? Para luego coser sobre la costura, un poquito más hacia adentro. Les explico una vez más. Miren, tenemos la pieza ahí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, esta pieza, montarla acá, de esta forma, miren. Presta atención, grábele bien, véale el enfoque, así. Vamos a hacer esto, ahí, dándole el giro, así, miren, para acá. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser por esta parte, un poquito más hacia adentro la costura. Ahí, igualamos. Vemos con remate. Ahora, vamos a verificar cómo nos queda la pieza, miren. Ahora, si nos damos cuenta, este es el frente y este es el revés. Podemos ver que está embolsada, ¿sí ven? Ahora, voy a explicarlo una vez más. Acá tenemos la pieza otra vez, del otro lado, ¿ok? Entonces, miren, ahí tenemos. Si podemos ver, la colocamos acá, aún no está unida, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer, chicas? Miren, de la misma manera que hicimos la anterior, pues vamos a hacer esta. Miren, ¿qué vamos a hacer? Esta, como es al contrario, la vamos a hacer así, miren. Esta pieza acá, este frente, lo debemos montar con este revés. ¿De qué forma? Miren, así, damos este giro. Cogemos la pieza así, miren, ahí. Y luego lo que vamos a hacer es montar esta pieza acá, así. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí tenemos ya la forma de cómo hacer un embolsado. Damos un remate. Y si nos damos cuenta, no estamos usando overlock para nada. Prendas como esta se pueden hacer solo con recta, nada más. E incluso la costura de los costados, podemos hacer una costura tipo cerradora, ¿Sí? Tipo francesa, tipo tejana, ¿ok? Entonces, ahí tenemos... Ahí tenemos esta parte, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para perfeccionar y darle mejor acabado? Vamos a hacer un pespunte fino de la misma forma que tenemos abajo, ¿ok? Ahí. Recuerden, las costuras, el pespunte como tal, siempre va para la parte de atrás. Entonces, mandamos esto para la parte de atrás. Y vamos a ir estirando la pieza del delantero para acá y la posterior para acá. Ahí. Recuerden, este es el truco para que la costura de abajo no se caiga, ¿ok? No quede caída, no quede fea. Entonces, ahí unimos esta parte con esta parte de acá, con la costura de pespunte. Ahí. Alamos, recuerden, alar acá. Cuando estiramos, debemos estirar las dos piezas como tal. ¿Listo? Pues aquí tenemos nuestra... Nuestra... Nuestra prenda casi que lista. Ahí. Lo único que me falta es pegarle manga, cerrar y cuello. ¿Ok? ¿Qué tal? Chévere. Perfecto. Entonces, podemos ver... Podemos ver aquí la unión de hombros. Tenemos también el embolsado de la espalda. Y si ustedes pueden ver, el acabado queda mucho mejor que cuando se pasa el overlock. ¿Ok? ¿Listo? Espero que le quede igual en sus prendas. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la blusa. Tenemos aquí los trabajos que hemos hecho. Unión de... De hombrera. Corte canesú. Y unión de delantero con espalda. Bueno, en otro video posiblemente la sacamos lista la prenda. ¿Ok?